Es belga, tiene 26 años, mide 1,99m y es el guante de oro a mejor portero del pasado Mundial de Rusia. Thiago Courtois, muchísimas felicidades, bienvenido a Real Madrid, bienvenido a la que va a ser tu casa durante las seis próximas temporadas. ¿Qué se siente al ser presentado como jugador de Real Madrid? No me siento muy feliz, muy orgulloso de formar parte de este gran club, el mejor club del mundo. Es un gran honor y me siento muy bien. Lo primero que has visto al llegar al Estadio Santiago Bernabéu han sido las 13 Copas de Europa. Cuando estás delante de ellas, ¿en qué piensas? Primero piensas en lo grande que es el Real Madrid, que ahí se demuestra que es el mejor club del mundo y luego también pues que también quiero ganar uno con la camiseta del Madrid. Si echamos la vista atrás, si nos vamos hasta tus comienzos, ¿cómo un chico que empieza jugando de lateral izquierdo acaba siendo portero y se convierte en uno de los mejores del mundo? Bueno, yo creo que es muy fácil. Mis padres y mis hermanos juegan al vóleybol y cuando yo era niño, tenemos un campo en casa de beach vóleybol, de vóley playa y a mí me encantaba tirarme ahí al suelo y ahí ya se notaba que algo tenía dentro de mí. Y bueno, también ha sido un poco, bueno, empecé de lateral izquierdo, pero como era rotación, pues terminé también la portería y ahí hice partidazos y habían visto que tenía talento y bueno, casi a los 11 años dejé de ser portero para jugar al vóleybol, pero bueno, al final he seguido y aquí estoy. Y ahora, 10 años después de debutar como profesional en el mundo del fútbol, llegas a Real Madrid. ¿Cómo afrontas este reto? Con mucha ilusión, con mucho hambre para conseguir nuevos títulos, para seguir siendo muy competitivo y con muchas ganas. Yo creo que todo el mundo que llega a este club sabe que es una exigencia muy, muy alta, pero yo estoy preparado para eso y yo creo que llevo muchos años en el fútbol con mucha experiencia y sé que puedo afrontar ese reto y estoy con muchas ganas para empezar a entrenar con los compañeros y jugar partidos. Con toda esa experiencia que has acumulado, ¿cómo es el Thibaut Courtois del año 2018 en la portería? ¿Qué va a aportar al Real Madrid? Yo creo que soy un portero que transmite tranquilidad, muy seguro por alto y bueno, también por mi altura tengo muy buenos reflejos. Yo creo que por la altura también a veces llego donde otros porteros no llegan, creo, y también la experiencia. Yo creo que he jugado para ganar muchos títulos también y yo creo que cuando quieres ganar títulos es importante que tienes gente ganadora en tu equipo. Yo creo que yo puedo ayudar en eso, de poner de mi parte también y por eso estoy para ayudar al equipo y para cuando el entrenador me necesite. De entre todas las cualidades, si por algo destacas, también es por tus reflejos. ¿Cómo se consiguen esos reflejos? ¿Es algo natural? ¿Se entrena? Bueno, yo creo que por parte lo tengo naturalmente, como te dije del vóleybol, pero bueno, también yo creo que se puede entrenar un poco, pero al final es algo que tienes dentro de ti o no y se puede estimular, se puede mejorar y bueno, estoy muy afortunado de con mi altura tener esos reflejos y por eso es importante para mí de que sigues siendo muy ágil y poder llegar muy rápido al suelo. Y ahora Thibaut llegas al Real Madrid, llegas al campeón de Europa y lo haces además en una temporada en la que tenéis cinco retos apasionantes por delante, podéis conseguir, cinco títulos que hay que hacer para pelear por todos ellos. Bueno, yo creo que por eso la competencia dentro del equipo es muy importante, que todo el mundo se siente importante, que todo el mundo lucha por eso, yo creo que necesitas una plantilla muy fuerte y no solo los once que juegan, pero son una plantilla muy grande que necesitas para eso, porque son muchos partidos. Yo creo que afrontamos eso con mucha ilusión y bueno, el primer título se juega la próxima semana ya, así que estoy seguro que el equipo está preparado y bueno, yo también me siento bien y por eso estoy con ganas de empezar ya para demostrar que también estoy listo ya. Ahora Thibaut, te voy a pedir que mires a esta cámara, que es la tuya, detrás de ella hay millones de madridistas que te están viendo, que te están apoyando, ¿qué mensaje les mandarías en el día de hoy? Hola a todos los madridistas, quiero decir que estoy muy feliz y muy orgulloso de formar parte de este gran club, daré todo de mí junto con los compañeros para ganar títulos y voy a dejar todo por la camiseta, por el culo de Madrid, a la Madrid. Thibaut, muchísimas felicidades y mucha suerte. Muchas gracias. Thibaut Courtois, jugador de Real Madrid, del que vamos a disfrutar durante las próximas seis temporadas. ¡Suscríbete al canal!